La Cooperativa de Producción Agropecuaria Manuel Santiago Leiva del municipio de Palmira en Cienfuegos trabaja para garantizar la materia prima que necesita el ingenio Elpidio Gómez. Para ello triplica las áreas a plantar para venideras con tiendas. Hasta allí llegó este domingo un grupo de jóvenes de la localidad conscientes de su protagonismo en estos momentos, cuando se necesita incrementar la fuerza laboral para esta y otras actividades. No, a nosotros nadie nos ha obligado, nosotros estamos dando simplemente el paso al frente con nuestra revolución. Donde nos llamen y nos necesiten ahí estaremos siempre. Dispuestos, somos el relevo, somos la continuidad de esta revolución, ahí vamos a estar siempre. A nosotros nadie nos obligó, los jóvenes vinimos voluntarios a ayudar al levantamiento de esta revolución para demostrar que somos la primera trinchera que vamos a pelear por mantener esta revolución activa a pesar de la situación que está pasando en este momento. Pero vamos a seguir demostrando que la juventud tiene un espíritu revolucionario y que seguirá peleando por él. Esto primeramente es convocado por el 26 de julio, trabajo voluntario en salud del Día de la Reverbía Cubana. El objetivo es, además de saludar este día, de celebrarlo de esta manera, el objetivo es contribuir a la economía del municipio. En una mañana productiva, los noveles plantaron casi tres hectáreas de caña, lo cual tiene un alto significado para los directivos de la CPA. Nos ayuda a los jóvenes y la gente del gobierno y del partido a un aporte que nos da la cooperativa. Al término de la jornada productiva, con la participación de las máximas autoridades políticas de la provincia y el municipio, se reconocieron a los jóvenes con una destacada participación en la batalla contra la COVID-19 y otras tareas económicas de la localidad, para reafirmar su disposición de estar donde la patria lo necesite. Desde Cienfuegos, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Primitivo González.